Hola Wanda, ¿cómo están? Bienvenidos a la IZOP. Nosotros ya nos quedamos aquí, ya escogimos nuestra senda, escogimos nuestra clase, vamos a ir con la clase de destreza. Bueno Wanda, suponemos que la amoladora está ahí abajo, nos va a reparar el arma. A ver, déjame ver si lo hace. Así la vamos a reparar, ya viva. Entonces está acá abajo, aquí abajo de los viales, que en esta cosa, bueno en este caso los viales se llaman célula de pulso, se van a acordar eso, y la amoladora. Esa es la lámpara de Monat, y último recurso, sale la célula de pulso. Vale, vale. Pues vamos allá, avancemos. Dice bloquear, ah, podemos bloquear, ok. Arremeter o esquivar. O sea, arremeter supongo que hay con correr, y rodar así esquivamos. Sale bolsa adicional con A, dejando apretado esto, ok. Es lo que ya habíamos visto, y cambiar de arma, pero ahora tengo la misma arma, vámonos allá. Allá abajo, no sé, pero, donde está el arma, está como en el, en el, propiamente en la hoja del sable, del, de este estoque, viene una Y. De ahí en la empuñadura viene un LB y Y. Supongo que son habilidades que se van a... Ay, como suena banda, igual no se va a escuchar de repente mi voz, pero bueno, voy a tratar de, puede ser que le baje un poquito más, a ver, le voy a bajar un poquito más ahí al, al gameplay para que se escuche más la voz. Vale banda, pues vamos a avanzar, vale. Puta, esto se ve bien chido, se ve bien chido el diseño, se ve padrísimo, esto es una estación de tren, miren, de estas antiguas, wow, wow, mis respetos. Estación central, ok, de crack. Ataque normal con RB, ataque especial con LT, ah, mantén pulsado para realizar un ataque cargado, ok, ataque cargado. Ataque normal, a ver. Uf. Ok, puedo poner guardia, a ver. Ay, si nos baja vida, o... Ah, miren, pero recuperamos parte de esa vida, eh, recuperamos parte de esa vida cuando nos, cuando nos, este... Cuando ponemos guardia, si nos quitan vida, pero que dan una, como de, como de esa vida que se puede recuperar con ataque. Que bien que lo hicieron así, porque, eso va a ser mucho, que te obliga a atacar mucho tipo Bloodborne, eh, que buena mezcla que hicieron acá. O sea, vean la lluvia, o sea, vean esa lluvia. Digo, los gráficos no son de los mejores. Ok, Krat Central Station, van a la estación central, crack. Rueda cerrada, ok, a ver que es eso. Acá está, miren. Dice, rueda cerrada, motricidad D, técnica D, objetos arrojadizos. Un engrado muy típico de crack, puede lanzarse para llamar la atención de un enemigo. Incluso, eh, los objetos sin valor pueden ser útiles, si los recoges. Todos se aprovechan en combate en la ciudad paralizada. Ok. Bueno, pues esa la vamos a equipar. Acá vamos a ponerlo, ¿no? Vale, vaya. Supongo que luego hay enemigos por ahí que estén junto con otro. Y nada más quieres enfrentarte a uno. Miren que padre se ve, va a andar. De aquí ya me ganaron, eh, de aquí ya me ganaron estos. La gran exhibición, wow. Allí se ve como alguien, eh. Oh, como alguien que está golpeando a algo. El número máximo de usos, ok, célula de pulsos. Usa una célula de pulsos para recuperar puntos de salud. Hay un número máximo de veces que puedes usar células de pulsos. Cuando llegues al máximo, la célula se descargará. Descargará, si atacas enemigos mientras la célula esté descargada, la célula de pulsos se recargará gradualmente. Mientos, banda. A ver. Gran exposición de Krat 18xx. Bueno, ya ni lo que decía, pero bueno, vamos a avanzar. Ahí hay más enemigos. Pues ahí está la célula de pulsos. Miren, con esto de segundo podemos reparar el arma, a ver. Oja, eso está padre. Pero hay dos, eh. Hay uno ahí, el otro está ya paradito. Y le hubiéramos lanzado. Fijamos objetivo. Vamos a cambiar el otro. Ok. Escucha muy rudo el volumen, eh. Déjame bajar el audio. Lo tengo muy rudo. Contempla el mayor espectáculo del planeta. Experimenta el futuro del mundo. Vamos a ver. Y ese que está acostado, vamos a darle con todo antes de que se pare. Vámonos papú. Framento de Ergo. Mortecino. A ver, ¿qué es eso? Y se otorga 100 de Ergo. Un fragmento de Ergo, una misteriosa pedra de poder que se puede encontrar en Crack. La marioneta de Gepetto puede absorber Ergo y convertirlo en poder. El Ergo es tanto una fuente de energía como una moneda de cambio en Crack. Incluso las piezas pequeñas tienen un uso en la ciudad. Uy, banda. Estos supongo que van a ser como la moneda del juego. No la moneda, sino la parte que puedes utilizar que te da más monedas. No puedo abrir eso. Supongo que esto va a ser un atajo. Allá estaba el enemigo ese que está golpeando cosas. Bueno, ya me lo supongo que este va a ser un jefe. Vamos a ir buscando. Mira, aquí hay sangre. Aquí hay sangre. Aquí pasó algo. Como que se rebelaron las marionetas al final. Sube poniendo guardia. Aunque no sirve de mucho la guardia. O sea, si te hace un paro, no te matan. Pero si te bajan vida, banda. Necesitas llave de la entrada principal de la estación. Ok, a ver otra vez. La estación central de Crack. Deberían dejar un poquito más los subtítulos, banda. Ni te dejan chance de leer. Bueno, sí. No leo rápido y ahora quieren que lo hagas. Sabe. Ok. Va para iluminar el entorno del personaje. No puedes ver nada. Enciéndeme y Géminis iluminará el camino. Vale. Vamos a encender a Géminis. Se escucha bien chido el... El guepetito, eh. Ah, ya estaba encendida de por sí. Ese enemigo de allá se ve rudo. Ah, es un disparador. Estos disparadores siempre hay que... Ir con todo por ellos. O estábamos con el de allá abajo. Vale. Ok. Catalizador de fábula. Usar cinturón. Activar ranura de cinturón superior. Activar ranura de cinturón inferior. Usar el objeto de cinturón seleccionado. Equipas objetos y gestos en el cinturón para usarlos. Perfecto. Así es lo que ya hemos estado haciendo, banda. Mantener pulsado A para activar la bolsa adicional. Lo puedes hacer hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha para usar el objeto. Depende de la bolsa, lo que tenga ahí equipado. Equipas objetos y gestos en la bolsa adicional para usarlos. Bien, entonces, banda. Sí, entonces, les digo, ¿puedo dejar apretado? Ah, ahorita tengo el gesto de explorar el suelo. Vale, 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 vale. Entonces, este... Estos enemigos están muy, muy tranquilos de momento, banda. No ha, no ha... Pero encontramos otra cosa. Esto, miren. Catalizador de fábula. Carga de fábula. Un catalizador creado como complemento a las habilidades de una marioneta. Le carga la fábula rápidamente. El catalizador aumentaba la eficacia de las marionetas, haciendo circular energía de ergo por sus cuerpos. Este enemigo invento se basaba en la idea de un alquimista. O sea, lo puedo utilizar. Recarga una fábula rápidamente. Ahí tengo ahorita tres fábulas. Ahora tengo tres, entonces no tengo necesidad de recargarlo. Termita. Amigas, que estas son las... Las bolas de fuego que puedes lanzar. A ver. Motricidad de avance. Sí, sí, son estas las bolas de fuego. Entonces, supongo que el avance puede ser para... Si quieres ser una build de disparo o de ataque a distancia. Bueno, bueno. Una bomba de termita que se puede lanzar inflige daño de fuego en la zona de impacto. Con el frenesí de las marionetas, la gente empezó a crear armas para resistir por pura desesperación. Se crearon muchas armas arrojadizadas que demostraron excelentes resultados contra enemigos en formación. Sí, banda, esta termita no la vamos a equipar. Bueno, y aquí dentro. Vamos a ver acá. Aquí veo un catalizador. No sale bien tocando cualquier cosa. En esos cuadros. Suena a algo, eh. Suena a que está pegando. Creo que es el tipo que vimos desde lejos, eh. Está pegando. Ah, aquí ahorraron. Aquí ahorraron este procesamiento para que no se diga nada de entretenimiento. Ah, qué chafo. Pero bueno. No sé qué hablan mucho aquí como de B-Lane. Two Alphas of the Wall. Ok. Hacen muchas referencias a cuadros, pero les cambian nada más el nombre, ¿no? Ok. Cuando haces el saltito ya no gastas estaminas. Está chido. A diferencia del Sox. Vale. Siente chido el control. Está buena la movilidad, eh. Me gusta, me gusta. No es muy ligera. Ni muy súper sólida. Bueno, sí es algo sólida. Pero bueno. Ah, supongo que esta es como la enseñanza. Mira, este es de tipo, eh. Ataque letal trasero desde detrás de un enemigo. Ok, aquí te voy a enseñar. Dejamos apretado el level clásico. El clásico de L1. Vale. Pero tienes que dejarlo apretado, supongo. Sí. Tengo 469 de daño, eh. Iba a estar bueno hacer los ataques letales. Aquí está el enemigo ese que me da mal rollo. No sé si puedo asaltar ahí. A bajar. Saltarme toda la parte y llegar hasta ahí con ese jefe. Ja, ja. Ah, estaría loco y caerle desde arriba, eh. Miren, esta, la de Casablanca. Esa imagen. Aperrillo. Es muy tranquilo con los enemigos, eh. Puede ser el... Supongo que el parry. Es que vi que hacían parry, pero... Ahorita no lo he utilizado. No he habido necesidad. Y como soy ligero. Y versátil. Supongo que ahorita como de cuatro golpes los mato. Pero con... Con la... Con la bill de... Del grillo. Que es como la balanceada con dos golpes. Puede ser que lo mates. Y con la bill pesada con uno. Puedo hacer. Nota de pasajero. Para quien encuentra esta nota. Sal de la estación. Y echa a correr. Ah, vamos a ver las notas. No me la deja ver. Supongo. Puedo ver las notas. Para quien quiere esta sal de la estación. Y echa a correr. Ok. Nada nos dice eso. Como que todo colapsó. Ya saben. Clásico. Esto sí me huele mucho a The Surge, banda. Esto es muy The Surge. De esta juego en ese juego. Está... Está chidísimo, banda. Es muy infravalorado. Bueno. Si esto... Yo creo que lo importante aquí es que vayamos reparando aquí el arma. Ahí está reparadita. Y miren ese canijo. Ah, dijo... Decía algo que arremetida, eh. Corres y apretas el desalto. Sí. Decía sobre eso. Aquí yo creo que es la clásica trampa, miren. ¿Quieren que le haga el crítico? Pero ahí va a estar alguien esperándonos. Sí, malditos. Pues este mejor. ¿Para qué cargado? Hay perros, eh. No están tan cabrones. Ya casi me casca este último. Pichas cascanueces. No, pichas cascanueces. Hay que encontrar más cosas. Fragmento de Ergo. Mortecino. Mortecino, dice. Y bien, vamos juntando allá arriba a Ergo. Y digo que esto sí va a ser como las almas en el Soul. Como el Kia auténtico en el Bulón. Ahora vengo del Bulón dándole banda con todo, eh. Estoy dándole con todo al Bulón. Estoy esperando la nueva actualización. No. Bueno, sí. El nuevo DLC. Bueno, vamos a mejorar el arma, ya sabes. Creo que ahí está el jefe ese. Sí, por aquí vamos a llegar al subjefe. Dispositivo cierre. Por todo crack encontrarás puertas y escaleras cerradas mediante dispositivos. Abre las puertas o bajar por las escaleras para crear atajos. Ah, es lo que les decía. Esto se va a enlazar con el principio. Por si nos matan, ya nos regresan allá. Catalizador de fábula. Oh, encontramos otro. Qué bien, manda. Ya tenemos dos catalizadores de fábula. El Pepe Grillo. Acá este para arrojar. Acá la termita. Y acá nuestra moladora. Bueno, estoy acordando para los nombres, porque siempre soy malo para acordarnos. Ábrete. Vale, ya puedo regresar ahí. Ahora no hemos encontrado como la hoguera o el punto de... De regreso. Este enemigo va a estar rudo, eh. Vale, vale. ¿Y luego lo podemos dejar como jefe secundario o no? No, ya vamos a dejarlo como jefe normal. Vamos a ver si podemos llegar. Nos hemos atacado todavía con nuestro brazo izquierdo, eh. Y este sí va a estar bueno la batalla aquí, eh. Uy, ya se percató de nosotros, papu. Es un enemigo más fuerte de lo normal. ¡Oh! Está rudo, eh. Ok. Traten de captar cuando dé dos golpes, porque eso es una finta. Quiere que el juego que vayas y que le pegues. Y que después te comas uno de sus golpes. Pero parece que no saca aquí. Ok. El ataque fuerte. Quería darle un ataque fuerte, pero vea cómo se saltó hacia atrás. Uy, solito me salvó. Le bajamos casi nada. Parece que nada es de un golpe, eh. No me voy a confiar. Eso... No quiere engañar el juego. Ok. Ok. El ataque fuerte con carrera es buenísimo. Es 109. Ah, es lo que les decía, eh. Ya va a empezar a sacar los doles. Maldita máquina. Siempre hace las mismas. Más rollerías. Ahora sí no va a dejar que saques. No. No. Espera que como que termine el ataque para atacarlo. Y si vas, te vas a meter... Te vas a... Te va a dar un golpe recargado desde donde terminó su posición. Vale. Me está gustando a él. Me siente rápida la carrera. Supongo que le voy a hacer más parries, pero... Ahora no me siento con la confianza. Ni sé si se pueden hacer. Ah, miren. Uy, u, u, papu. Casi me lo como. Cuiden su barra de estamina siempre. Será como una remitida de ese canijo. Baja ese ataque aquí. Vale, bueno. Creo que voy a usar una célula. Miren, ya tengo ya cargado el arma, eh. Ya se me recargó. Otra le voy a sacar el poder. Otra que saco un doble. Ahí está. Uy, qué tanto nos comimos, eh. Vamos a recargar. Ok. Pero ya le bajamos un buen, eh. Nos gastamos todo el poder, pero estuvo bueno. Ya lo probamos. Creo que son más rápido. Creo que es mejor más dos golpes débiles. Un poco a borazar, ¿no? Acá que saque el fuerte. Ahí va. Sí, el golpe corriendo fuerte también es un poquito mejor. Ya vamos a vencer a este canijo. Me lo comí. Ah, me lo comí. Pensé que nada así iba a ser uno. Venga, ya, ya, ya. Vámonos. Ya ven la entrada principal de la estación central y armazón. Se puede equipar desde el menú equipamiento, ranuras de piezas defensivas. Ok, ya veamos a eso. Equipamiento. No, no fue aquí. Muleto. Fue aquí, ¿no? Aquí está, miren, este nuevo. Este reduce, eh, reducción de daño físico. Este lo aumenta a 11.61. Piezas de potenciado de los armazones de las marionetas. No solo daño físico. Este objeto se creó en el taller de marionetas con el fin de mejorar la fuerza, eh, limitando el aumento de peso tanto como fuera posible. Aún así, su peso es significativamente mayor que el de la versión estándar, ¿no? Vamos a ponernos, no, banda. Dale. Qué bueno. Rueda cerrada. ¿Dónde está la puerta? Ah, por acá me parece. Por acá estaba la entrada. Está tranquilo este mini jefe, eh. Creo que es un enemigo común, pero ya más pesado. Acá está la entrada. No utilicé el brazo izquierdo. Se está la llave de la entrada principal de la estación. ¡Wow! ¡Qué loco, eh! Se ve muy chulo esto. ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande! plaza de estación central de crack vale banda pues aquí lo vamos a dejar miren supongo que eso que está ahí en medio ya lo vieron pero lo voy a activar porque supongo que eso es un es como el punto de gracia es como la hoguera de los OMS yo creo entonces ya nos quedamos ahorita con la estación y vamos ahorita a pasar a la ya a esta parte central vamos a descansarnos antes que todo dice reparar el stargazer ah el stargazer ok stargazer usa el stargazer para recuperar completamente los puntos de salud y el aguante además de cargar tus células de pulsos al morir revivirás en este punto recuerda que este proceso revive a los enemigos no solo a tu personaje ah clásico vamos a estargazer pero eso ya lo veremos en el siguiente video banda que consiste en el stargazer todo lo que nos podemos todo lo que podemos hacer tal vez les regrese a farmear un poquito ya van a estar este revividos los enemigos que matamos pero bueno banda ya pasamos la estación central del tren nos vemos en el próximo video no cuídense adiós bye